Muy buenas y bienvenidos a Somos de Primera, hoy como cada lunes o como casi todos los lunes pues os dejamos un vídeo de opinión, como habéis podido ver en el título este va sobre Carlos Castro uno de los futbolistas que sin duda más en forma está de Leche Cruz de Fútbol y que ya lleva de hecho dos goles y los dos saliendo desde el banquillo en las dos últimas salidas de Leche como sabéis el último lo metió frente al Albacete aprovechando ese error de Toméu Nadal y ese pase de Yasin Kasmi y el anterior en ese golazo, en esa gran jugada personal frente a la Unión Deportiva Las Palmas que sirvió para darle los tres puntos al Leche en territorio canario Bien, ¿por quién debería entrar Carlos Castro? Yo creo que esa es la pregunta principal porque el Leche hay que decir que está en el mejor momento de la temporada prácticamente pues uno de los mejores y claro hablar de que un futbolista tiene que entrar pues lógicamente tiene que salir por otro. Yo creo que debe ser por Nino, no sería justo quitar a Yasin con la gran temporada que está haciendo o la gran media temporada que está haciendo desde que llegó al Leche Cruz de Fútbol y bueno, aunque Nino es un futbolista que todos queremos lógicamente, yo el primero, pues tiene ya 38 años, va a cumplir 39 y para mí Carlos Castro le daría un soplo de aire fresco al juego del Leche Cruz de Fútbol y lo está demostrando cuando entra desde el banquillo. Vale, mejor. Y le da algo distinto al Leche, ¿no? Nino para mí está haciendo una grandísima temporada para la edad que tiene, pero también hay que empezar a poder dosificarlo un poco, ¿no? para poder sacar su máximo rendimiento. Sí que es cierto que Pacheta, bueno, está contando con Nino de titular y en ocasiones incluso juega los 90 minutos, hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que es el momento de quizás dosificarle un poquito para poder no solo encontrar mejor rendimiento por parte de Nino, sino también para aprovechar pues el estado de forma de Carlos Castro porque, como digo, para mí está siendo el jugador número 12, está siendo de lo mejor, quizás junto a Karima Zamoun, de lo que no es, digamos, titular o lo que no está teniendo más minutos, pues para mí Carlos Castro está siendo de lo mejor, ¿no? del Leche. Y bueno, ¿cuáles son las pegas, por así decirlo? Bueno, hay que recordar que Carlos Castro está cedido por el Mallorca, que no pertenece al Leche Cruz de Fútbol y bueno, siempre está el eterno debate, ¿no? De si estás formando al futbolista de otro equipo. Pero bueno, mientras pertenezca al Leche yo creo que hay que aprovecharlo y a lo mejor Carlos Castro, pues, de cara al futuro, tiene intereses en volver al Leche, ¿no? Si le ha ido bien aquí, quién sabe. Bueno, yo soy de los que piensa que quizás Carlos Castro debería jugar titular, le daría algo distinto al Leche y a lo mejor el hombre que se tiene que ir fuera es Nino, duele decirlo, pero es el que está jugando en la posición en la que se desempeña mejor o en la que mejor se está desempeñando Carlos Castro en las últimas fechas. Por lo tanto, yo creo que es por el que tiene que entrar. No creo que sería lo justo quitar a Yashin, porque para mí está siendo una de las revelaciones de la temporada. Ha hecho partidazos y eso que no está marcando apenas goles, solo ha metido un gol. Pero yo creo que el que tiene que jugar es Carlos Castro y hacerlo en el lugar de Nino. Pero bueno, no le está yendo mal a Pacheta. El empate frente al Albacete, para algunos quizás supo poco, para mí creo que es un buen empate en un campo muy difícil. Y bueno, el Leche ahora mismo se encuentra a 9 puntos del playoff y a 10 más el gol, la verás, del ascenso. Y bueno, yo creo que estos partidos son esenciales para ver hacia dónde se tiene que fijar en las últimas jornadas el Elche, si a la parte de arriba y poder soñar con el playoff o a la parte de abajo y pelear por evitar el descenso. Entonces, ahora es el momento de que el Elche siga sumando de 3 en 3. Y por eso pensamos desde aquí que a lo mejor quizás sería darle una oportunidad a Carlos Castro. Pero, mientras a Pacheta le siga yendo bien, poco podemos cuestionar si decide poner a Nino y el Elche suma de 3 en 3. Así que poco más hay que añadir. Bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, dejadnos vuestra opinión al respecto de este tema aquí en los comentarios. Y entre todos, pues, podremos formar un buen debate. Así que nada, nos vemos pronto. Chao.